Decidme a quién no le gustan las legumbres, yo no voy a ser, porque me encanta un buen plato caliente. Y qué mejor plato que el del sabor de león del serranillo. Muy buenas, Juan. Hola, qué tal. Qué ganas tenía de volver a verte. Pues ya estás aquí otra vez. Otra vez estoy aquí por febrero. Pero oye, estamos hablando de legumbres, pero tú me traes un plato calentito. Sí, hemos, bueno, hemos vuelto a sacar el cocido, que ya lo habíamos sacado hacía dos años. ¡Ay, por fin! Habíamos estado dos años, pero este año no habíamos podido, bueno, pues porque la empresa que nos lo hacía pues estaba en ERTE y no podía, ¿no? Y entonces en octubre no pudimos, pero hemos estado trabajando pues todo, todo ese trimestre para volver a sacarlo ahora a primeros de año y yo creo que he mejorado y mejor presentado y bueno, y un poquito mejor. Entonces, Juan, ha merecido la pena la espera, porque veo que has mejorado, como tú bien dices, el cocido, pero ¿cuál sería esta diferencia? Bueno, pues mira, básicamente, bueno, esto es lo que veis aquí montado es el cocido para una persona, que como el del año pasado y los dos años anteriores, yo creo, creo que da para dos personas que coman bien. Date cuenta que va a 750 de sopa y lleva yo creo que garbanzos, la berza, este año lleva relleno, que era una cosa que no llevaba, digamos que es una novedad. ¿Demanda del cliente? Sí, la verdad que demanda del cliente y mía, que a mí es de las cosas que más me gustan de tal, entonces dije, bueno, si lo vamos a mejorar y a este año le metemos el relleno. Perfecto. Y llevamos, pues bueno, la costilla, la lengua, la morcilla, el chorizo, el tocino, como absolutamente todo, pero va un poquito diferente. Como podréis comprobar, este año hay un cocido para una persona, que es esta cantidad que veis aquí. Para mí, vamos. Para ti, perfectamente. Que normalmente aquí me lo está llevando, normalmente me lo lleva un matrimonio, una cosa así más o menos, suelen compartirlo dos personas. Y el cocido para dos, que en este caso, como podéis ver, pues va en esta cajita, porque en las tarrinas no nos entraba. Lo voy a desenvolver así, para que todo el mundo pueda ver este cocido. Efectivamente. Y lo que hemos mejorado mucho es el empaquetado, por así decir, ¿no? Ahora el cocido lo que hemos hecho es, como veis, viene en bolsitas al vacío, aquí te viene el compango. Uy, espera. La berza con el sofrito con pimentón y ajitos. ¿De dónde es el pimentón? Hombre, yo creo que del serranillo. Y los garbanzos, ¿no? Y luego aquí te viene el caldo y, este año, otra novedad, es que los fideos vienen aparte. Entonces, tú abres la bolsita, la echas al cazo y en cinco minutos echas los fideos y ya están hechos. Y luego, los garbanzos, el compango y la berza, tiene dos formas de calentarse. Puedes, o abrirlo, echarlo en un plato y calentarlo en el microondas. Puedes pinchar la bolsa también, meterla en el microondas, como prefieras. La verdad que yo creo que resulta muy cómodo. Ventajas. De esta forma que, por supuesto, sigue como el del año pasado, es todo natural, no lleva ni un conservante ni nada. Pero al haberlo envasado así al vacío, lo que conseguimos es que aguante en la nevera hasta cuatro meses. ¿Qué pasa? Pues que este año, en la web que estamos haciendo nueva, pues nuestros leoneses que están fuera, y por desgracia, no les dejan venir, que a ver si se acaba esto, pues podrán pedirnos el cocido y se lo mandamos en frío y podrán disfrutarlo allá donde estén. Y al igual que, por ejemplo, tú vienes a comprar un miércoles y dices, ah, pues me apetece comerme un cocido este domingo. Pues lo puedes comprar el miércoles, el jueves, cuando quieras. Nosotros recibimos los cocidos más o menos dos o tres veces a la semana, pero tenemos este año cocido todos los días, de lunes a sábado. O sea, que yo puedo venir aquí a pedir mi cocido, pero aparte por teléfono, o sea, por vuestras líneas habituales, ¿no? Sí, además, yo recomiendo que la gente lo encargue porque este de este año está... Bueno, ha venido a felicitarnos mucha gente, todavía le ha gustado más que el del año pasado. Y el viernes, por ejemplo, los cocidos que llegaron el viernes no se pudieron poner a la venta porque estaban todos encargados. Entonces, yo creo que eso es una cosa que es mejor que la encarguemos. O sea, que aquí tenemos calidad de la buena, pero para calidad... ¿El secreto que hoy me vas a desvelar? Bueno, sí. Hoy veis aquí una salsa picante. Esta salsa tiene... Bueno, tiene una historia muy bonita. Mis amigos hoy se van a enterar de... Sí, sí, claro. Este es el secreto de mis salsas picantes de casa. Yo hago una salsa de tomate picante y una salsa brava para las patatas y el secreto era esta salsa. Esta salsa, que se llama La Mujer de Pepe, es una salsa que hace un matrimonio amigo mío, la llevan haciendo muchos años y siempre... Yo era de los afortunados a los que les regalaban un bote. Y entonces yo esta salsa, pues cuando yo voy a hacer la salsa de los mejillones, pues echaba, era mi salsa de tomate, una cucharadita, dos cucharaditas. A la mayonesa que hago para las bravas le echaba una cucharadita o dos y nadie sabía que cómo me quedaba tan buena y tal. Bueno, pues resulta que este matrimonio un día la mujer decide que... Decirle al marido que por qué no intentan comercializarlo. Y como las mujeres nunca consiguen nada en los matrimonios, pues aquí está la salsa. Oye, Juan. Y el serranillo es la tienda afortunada en venderla. Creo que se venden en otra tienda en León, solo somos dos tiendas. Y bueno, pues yo le recomiendo a todo el mundo que a los amantes del picante, si se atreven a probarla sola, que la prueben sola. Yo soy incapaz. Yo la mezclo siempre con una salsita de tomate o con alguna otra cosita y está muy rica. Y Juan, para finiquitar ya esta mesa, hablamos de este vino. Efectivamente. Bueno, este es uno de los mejores vinos para mí del Bierzo. Es un gran vino. Normalmente, pues bueno, el precio de una botella es un vino que es para darse un homenaje normalmente. Pero en este caso, pues bueno, invitar a los clientes es el Áurea de Pitacum. Yo creo que mucha gente lo conocerá y lo tenemos de oferta a dos por una. Es decir, por lo que normalmente cuesta una botella, pues nos llevamos dos. Invito a la gente a que aproveche la oferta porque es una forma de probar un vino que a veces, oye, en otras ocasiones nos puede resultar un poquito caro. Pues Juan, te voy a decir una cosa. Dos por uno de vino, pero también tres por uno. Cocido para uno, para dos. Salsa acompañado, eso sí, de un vino de denominación origen. ¡Gracias!